Para que tu planart 3 ande muy bien, tienes que darte el tiempo de calibrarla, no sacas nada si es que no haces una correcta calibración, porque la tornamesa no va a ser capaz de controlar la resonancia, que es la idea que tienen los fabricantes a la hora de construir una tornamesa. Entonces, el primer paso es equilibrar y nivelar la base de la tornamesa. Para eso, vamos a partir sacando esta parte de cartón y vamos a poner el plato. Ojo, yo lo estoy haciendo con una mano porque estoy grabando, pero les recomiendo hacerlo con mucho cuidado con ambas manos. Una vez que tenemos el plato sobre la tornamesa, vamos a tomar un nivel y vamos a comprobar que el plato esté completamente nivelado. Si nos fijamos ahí, la burbuja nos indica que el plato está completamente nivelado. Vamos a medir en todos los sentidos del plato. El tendicular. Esto es fundamental a la hora de instalar tu tornamesa. No sacan nada calibrando el brazo muy detenidamente si es que no comprueban primero que la base de la tornamesa esté completamente paralela al piso. Este ejercicio que yo hice en el plato también lo pueden comprobar en el plinto de la tornamesa. Les aconsejo que se tomen el tiempo y lo hagan antes de comenzar con la calibración del brazo, que es nuestra etapa 2. Ya, una vez que tenemos nuestra planar 3 nivelada, vamos con la calibración del brazo. En este video vamos a hacer un camino un poco más corto, que es ocupando una herramienta que yo recomiendo muchísimo, que es una pesa digital. Entonces, en primer lugar vamos a sacar la tapa de la aguja, para no tener ningún peso extra que nos haga ruido en la medición. Normalmente, para hacer la calibración, primero partimos por esta pieza hasta dejarlo en cero y luego vamos con la micro calibración con esta rueda de acá. En este video lo haremos de manera distinta, para que vean lo rápido, fácil y preciso que es hacerlo con una pesa digital, que es un accesorio muy fácil de encontrar y que dura para siempre. No es necesario que sea de micro precisión, lo importante es que tenga dos decimales. Entonces, para hacer esto, nos vamos a asegurar de estar sin la tapa de la aguja y con el anti-skating en cero. Yo tengo una versión antigua de la Planar 3, por lo que tiene otro tipo de anti-skating, pero la Planar 3 actual tiene una medición desde cero a dos, asegúrense que esté en cero. Por otro lado, yo sé que algunos se estarán preguntando, el contrapeso de la Planar 3 normalmente es una pieza metálica negra. Yo decidí, por un tema estético, cambiárselo por un contrapeso de acero, que es el que viene con la Planar 6, que es totalmente compatible con este brazo. Recomiendo hacerlo, pero la verdad no afecta el rendimiento, es simplemente un tema estético. Entonces, lo que vamos a hacer en la rueda de micromedición, si se fijan, tenemos acá el factor cero, factor medio, uno, uno y medio. Y antes de llegar a dos, nos vamos a detener en 1.75, que es el factor que nos dice la cápsula ELIS 2, que es la que viene por defecto con la Planar 3, que le tenemos que dar de peso. Entonces, vamos a partir la rueda en 1.75, vamos a poner nuestra pesa digital, ojalá lo más afuera posible del plato, manteniéndose en el plato, obviamente. Y le vamos a poner en 0. Por otro lado, vamos a sumar nuestro contrapeso al ojo, lo vamos a meter un poquito hacia adentro. Y ahora el ejercicio que hay que hacer simplemente es, aquí estoy muy arriba, se fijan, no voy a alcanzar a darle peso, así que ingresamos un poco más adentro y hacemos de nuevo la medición. Entonces, voy a partir midiendo, tengo que llegar a 0.75, 0.98, quiere decir que estoy muy liviano. Aseguro, entro el contrapeso, probemos de nuevo. 1.17 Me falta un poco para llegar a los 1.75, vamos más hacia adentro. Vamos de nuevo, soltamos. Me pasé bastante un gramo aproximadamente, así que vamos a sacar hacia afuera. Recuerden, hacia afuera menos peso, hacia adentro más peso. Esto no tiene hilo, sino que tiene unas gomas por adentro del anillo, por lo tanto es a presión, resiste ese cambio. Vamos de nuevo. 2.32 Estamos acercando, le vamos a sacar un poco de peso. Vamos de nuevo. Falta poco. Paciencia, que esto se hace una sola vez, y ya van a ver que un buen brazo rega mantiene su peso durante mucho tiempo. 1.95 Me faltan 0.20 Me sobran 0.20 1.70 1.70 1.80 1.80 Y acá es ya... ir probando nada más, hasta que nos queden 1.75 clavados. 1.78 Se pueden fijar la precisión que tiene el brazo rega, que es capaz de modificar el peso con mucho detalle. 1.76 1.76 1.75 Cuando ya llegamos a 1.75 Significa que estamos completamente calibrados. Luego, simplemente tenemos que ajustar el anti-skating. En este caso, era un poco más complejo. Recuerden, este es el brazo antiguo. En el brazo nuevo, lo único que tienen que hacer es que el botoncito, el pitutito, quede entre medio del 1 y del 2. Lo más cercano a 1.75. Siempre el factor de vías, o la corrección de vías, tiene que ir en el mismo peso que indica el contrapeso de la cápsula. Este es el modelo nuevo, si se fijan acá, tiene el factor 0, 1, 2. Por lo tanto, ese pituto, donde marca la letra B, tiene que quedar entre medio del 1 y del 2. Y ahí su brazo está completamente calibrado, listo para funcionar. Ahora vamos a revisar el panel trasero de tu planar 3. En la caja podrás encontrar este cable corriente, el cual se conecta directamente a la entrada más a la derecha de tu planar 3. A su vez, la salida de audio viene desde el brazo, recorre el cable y termina en estos conectores RSA, los cuales tienes que conectar directamente en tu preamplificador de fono, o en su defecto, en la entrada a fono de tu amplificador integrado. Una vez que tenemos nuestra planar 3 nivelada, con el brazo calibrado y conectada, en este caso la tengo conectada a este preamplificador audio técnica AT-PEC-30, que es un preamplificador relativamente nuevo, nos permite tocar cápsulas MM y MC. Yo lo he estado probando harto rato y la verdad, me da muy buenos resultados. Suena mejor que el preamplificador fono integrado de este Marantz. Por lo tanto, yo tengo tornamesa, preamplificador fono y luego entro por la entrada auxiliar de este Marantz. Así que, vamos a probar como nos quedó la conexión. Siempre recuerden poner el mat. Vamos a poner un vinilo acá. Sacamos la tapa de la aguja. El encendido de la tornamesa es aquí abajo. Yo recomiendo siempre hacer una escobilla. No cuesta nada la verdad. Vamos a proteger la aguja, vamos a proteger el vinilo y va a sonar mejor. Y acá, el procedimiento es el siguiente. Siempre, siempre, sacamos seguro, el legador arriba, y acá, acercamos el brazo al surco y abajo. Tenemos nuestra Planar 3, andando perfectamente, calibrada. Y ahora, a disfrutar de estos discos. Un último detalle que revisaremos es el cambio de velocidad. Para los que tienen discos de 45 revoluciones por minuto, les va a sonar muy lento la tornamesa. Entonces, ¿cómo cambio la velocidad? Vamos a sacar aquí el disco, el plato. Y si se fijan acá, hay una pieza que se llama la polea, que va conectada a la correa. Si ahora yo enciendo la tornamesa, va a estar girando a 33 y un tercio revoluciones por minuto. Si yo hago el cambio al surco de abajo de la polea, quizás no lo van a notar en el video, pero el giro se vuelve más rápido. Es un giro a 45 revoluciones por minuto. Entonces, para todos los discos que indiquen 45 RPM, tienen que hacer ese cambio de velocidad antes de reproducirlo. Un giro a 45 minutos. No, no, no. Si no, no. Si no, no. No. No, no. Gracias por ver el video.